Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar un poquito de algunas dudas que nos suelen surgir y nos suelen aparecer, más que nada con respecto al tema de los peces, con algunos tipos de enfermedades o comportamientos. Voy a tratar de hacer videos más cortos, no tan largos como otras veces y tocando los puntos de forma bien simple y no hablar con tanta tecnología. Bueno, seguimos con otra, acá de Maxi Cortés de Córdoba, un genio. Bueno, les leo el mensaje y después les muestro la foto. Dice, hola Daniel, mil disculpas por la molestia. No, es ninguna molestia, Maxi. Soy Maxi de Córdoba, Villa Carlos Paz. Te dejo la foto de mi acuario, ya que empecé hace dos años con estos amiguitos, tengo seis hebritas, antes tenía dos plantas naturales, perdón, antes tenía dos plantas naturales y dos artificiales, las cuales las retiré y dejé las naturales, pero se secaron, así que quedó solo el tronco. Bueno, ahora van a ver la foto, como les digo, por ahí, por ahí, por ahí o por acá abajo, por algún lado la ven. Bueno, a ver Maxi, te cuento, el acuario, él me dice que es de 40 litros. Y bueno, sí, si querés empezar a realizar un acuario plantado o semi plantado, lo conveniente es, y yo voy mirando así de ratitos la foto, ¿no? Primero, el tema del filtro, acordate, tener una buena filtración, si es posible, un filtro externo. Un filtro externo es mejor que el interno, por el tema de que no va a producir tanta corriente de agua. El tronco, perfecto, si es natural. Y si podés agregarle un tronquito o una rama más, también te lo aconsejo. Las plantas, las que te van a convenir, por el tema de que no tengas problemas con la iluminación, que son de bajo requerimiento y te van a crecer rápido, y te recomiendo las plantas de crecimiento rápido como ambulias, como también esos ruidos son de abril que estás jugando ahí, perdón, ambulias, cabombas, puede ser también las... Ahí se me hizo una nube mental. Pero bueno, ambulias, cabombas, cola de zorro, también una planta que es fácil, son las... La... ¡Ugh! Se me traba todo, perdónenme, porque como no estoy preparándola, me tengo que hacer el manchete. Pero es decir, todas las de crecimiento rápido. Repito, ambulias, cabombas, cola de zorro, podés también las... Podés poner las reinequi rojas, pero esos ya te van a requerir más... Más temas de iluminación. El lecho de sumatra, ese crece muchísimo, muchísimo, y hasta se te llega a ser invasivo. Crece muy, muy rápido. Después musgo de java también. Y hay, bueno, muchísimas. Las anubias, que no son de crecimiento rápido, pero son de muy poco cuidado, es decir, de poco recaimiento. Entonces vas a tener las que te nombré primero, para ponerlas como plantas de fondo y laterales, porque te van a crecer altas, muy bien. Y... ¡Ah, bien! ¡Salí de ahí! Estaba mordiendo el trípode, la perrita. Y después las otras, las anubias, bueno, al ser más... De crecimiento lento, las podés enraizar en algún tronco, lo mismo que el musgo de java, ¿no? Pero el lecho de sumatra también te va a crecer muchísimo. Así que esas que te digo, estarían buenas, son de poco, bajo requerimiento, y crecen rápido. El tema de la luz, en tu acuario, bueno, podrías poner... Yo... A mí me gusta LED, pero un ejemplo. En mi caso yo no puedo poner LED por el tema de lo que salen, ¿no? Pero podés poner, en vez de tubos fluorescentes, de luz fría, podés poner los tubos PLL, de 36 watts. Depende del lugar que tengas en tu tapa, podés ponerle, si es posible, tres de esos. O lámparas de bajo consumo. Le podés poner lámparas de bajo consumo de 26 watts. Le podés poner varias, que te cubran toda lo que es así la superficie de arriba, del acuario, de la tapa, y te va a iluminar muy, muy bien, y te van a durar también bastante, y te va a consumir poca electricidad, poca energía, que hoy se está yendo por las nubes. Después el tema del abonado. Si vos tenés solamente grava, este... como no vas a poder ahora cambiar todo, porque si no vas a tener que reciclar todo, lo que te conviene es también agregarle un poco, si es la que... yo lo que veo que tenés grava gruesa, agregarle un poco de grava fina, para que se vaya yendo hacia la parte del fondo, ¿no? o arena de silice, que se vaya yendo hacia el fondo del acuario, y empezar a abonar, también abonar. Abonar lo que es el acuario, pueden ser abonos de productos comerciales, como los de Aquamed, los de Tetra, abonos de ese tipo, o, si te animás más, a cuando ya tengas bastantes plantas, ponerle, hacer las mezclas de sulfato de potasio, y también un poco de hierro aquelatado, que eso está buenísimo, y que lo necesitan las plantas, ¿no? O sea, los micronutrientes y los macronutrientes. Pero siempre tenés en cuenta el tema también de los peces que vas a tener, que tengan un pH muy similar. Si vos tenías cebritas, son peces muy activos, un ejemplo, cebritas, con peces tranquilos, ponerle con guppies, no son compatibles. Entonces vos tenés que elegir peces que sean compatibles. Un ejemplo, en el acuario mío tengo los tetraborrachines y los escalares. Como los escalares los traje a lo último, de chiquitos, cuando ya estaban los tetraborrachines, no hay ningún problema, se llevan lo más bien. Y bueno, hay dos que son decolados, que no tendrían que estar en este tipo de acuario, pero están porque están hace 7 años, ya están en su momento de máxima vejez, que son los black molly, que es una parejita. Acordate, el tema del filtrado, que esté un filtro que le puedas poner, aunque sea dos o tres canutillos, ponerle de cerámica, o algunas piedras pomes, de forma casera, que las puedas servir, y pierda la frutabilidad, para que te sirva como filtro biológico, además del mecánico. No te olvides de siempre tener controlado el termocalentador, en una temperatura promedio de 26 grados, el abonado, como te digo, y bueno, los cambios después de agua parciales, que es el 30% semanal, o cada 10 días, o bueno, eso lo vas a ir viendo, cada uno tiene su teoría, ¿no? Pero, estas plantas que te dije en un principio, te van a crecer muy rápido. Esa es la perrita, porque, como te digo, abril, porque están tocando bocina, de acá, bueno, mi casa da a la calle, y pasan motos, pasan autos, y pasan de todos, y hay bochinche por todos lados, pero, ustedes saben que mi estilo es así, casero, sin editar, así que, vamos nomás, seguimos con los ruidos, así lo hacemos más familiar, más piola. Así que yo te digo, que dale, que te animes, animate que te va y todo bien, y vos todas las dudas que tengas, anda poniéndolas, este, acá, anda comentando, ah, una cosa, si podés agregarle CO2, tenés CO2 líquido, que viene de Aquamed, que es muy bueno, que es la dosis exacta, o si no, el, si podés un CO2 comercial, porque el CO2 casero, lo que tiene que vos, no podés regular, en realidad, la cantidad que tiene, porque en algún momento, es decir, las gotas, y la cantidad de CO2 que le ingreses al acuario, porque en algún momento, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que, al ser casero, después de unos días, va a empezar a perder esa presión, y va a ir arrojando menos gotas, ¿entendés? Dale con gotas, burbujas, quiero decir, y no podés controlar mucho, el tema ese. Pero bueno, igual sirve, sirve también, nadie dice que no sea bueno el CO2 casero. Así que dale, animate, que va a ir bien, te va a salir todo bien. Así que bueno, ahora como están habiendo tanto ruido acá, y uno tras otro, y encima viernes a la noche, y ahora van a empezar los autos que van, y las motos que salen, para la noche, para los crues, los boliches, los bailes, todo, voy a cortar el video acá, y vamos a seguir después, con otro video, con más temas. Y no se olviden, que de ahora en más, vamos a empezar a hacer también videos, en vivo, siempre que podamos. Así que les mando un abrazo, y nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar sobre, los escalares, y los hongos, que se les pueden producir, y cómo tratarlos. Ese va a ir dedicado, también para un suscriptor, y amigo, que está teniendo esos problemas, que vamos a ver si lo podemos ya, poner mañana en el canal. Les mando un abrazo grandote, amigazos, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau!